Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video, donde el día de hoy te voy a dar 5 consejos para conseguir tu primer empleo como desarrollador iOS. Así que, comencemos. El número 1 es postularte a vacantes. Analiza qué habilidades son las que necesitas contar para poder aplicar y pasar el proceso de selección. Por ejemplo, no importa si no conoces alguna de ellas, esto te dará las bases para conocer qué conocimientos ya tienes y qué es lo que te hace falta, o poder trabajar en alguna de ellas. Por ejemplo, algo muy importante es conocer sobre diferentes arquitecturas. Si solamente has trabajado con una arquitectura, pues es buen momento para por lo menos conocer las más importantes, como lo que es Model View Controller, Model View Presenter, MVVM o Viper, así como Clean Architecture. Son de las arquitecturas más demandadas. Es necesario que te postules a diferentes vacantes y que apliques, que entres a procesos de selección para que pierdas el miedo, para que no te pongas nervioso, para que de las mismas preguntas que te van haciendo los reclutadores, puedas tú ir agarrando esas habilidades o esa experiencia o esos conocimientos que necesitas tener. No importa si las primeras 3, 5 o incluso 10 entrevistas no te contraten. Algunas de ellas te van a contratar, créeme. Número 2. Ver videos en línea, por ejemplo en YouTube, donde existen miles y miles de videos de diferentes personas. No solamente veas los videos de una sola persona, de un solo programador, ya que existen de diferentes tipos, existen diferentes formas de hacerlo, existen diferentes técnicas que utilizan estos programadores. Hay otros que tienen pues algunas buenas prácticas, algunos buenos consejos que te pueden orientar. Estudia diferentes videos, no importa si son cortos, no importa si son largos. Lo que interesa es que no solamente te enfoques en videos de una persona, sino que veas de diferentes programadores. O también puedes comprar cursos en línea. Existen plataformas como lo es Udemy, donde existen pues una gran variedad de cursos, que son cursos accesibles. Normalmente tienen este precio, pero si tú creas una nueva cuenta, te salen en menos de $200 pesos. Estos cursos, la verdad, ayudan bastante porque también te incluyen un certificado. Este, al finalizar el curso, pues también lo puedes compartir o agregarlo a tu currículum. Número 3. Probar diferentes aplicaciones para replicar algún funcionamiento o elemento visual. Esto te ayudará bastante, sobre todo si no tienes una idea clara de cómo implementar alguna funcionalidad en específico. Recuerdo una vez cuando, en una aplicación de un proyecto personal, quise implementar una barra de búsqueda, pero esta barra de búsqueda ya hacía su función principal, la cual pues era buscar elementos. Recuerdo que en la aplicación de Mercado Libre, tenemos una barra de búsqueda que tiene su ícono de Search Bar. Adicional, cuando tú empiezas a escribir texto, aparece un botoncito con una X para borrar y un botón para cancelar. Esto hace ocultar el teclado. Entonces, recuerdo esa vez, tardé como 3 o 4 horas en replicar exactamente el mismo comportamiento. Esto te ayudará a ti a aumentar tus conocimientos para un componente en específico. O por ejemplo, si estás creando alguna aplicación, no sé, de lista de tareas y quieres implementar alguna funcionalidad que no sabes exactamente cómo hacerlo, pues te puedes guiar en estas aplicaciones existentes y tratar de replicar el mismo funcionamiento y así tú investigar por tu cuenta cómo lograr hacer ciertas cosas o cómo crear elementos visuales que sean atractivos para el usuario final. Así que descarga aplicaciones, pruébalas, analiza qué tan complicado es hacer una pantalla, trata de replicarla. Esto te ayudará a practicar y poner en práctica lo que ya sabes o investigar para saber cómo crear dicho elemento visual. Número 4. Tener un portafolio de evidencias. Crear tus propias aplicaciones o proyectos personales. Tener tu currículum actualizado te ayudará a generar una mayor impresión para los reclutadores que están en búsqueda de nuevos desarrolladores. Esto ayuda bastante, sobre todo para demostrar tus conocimientos, tus habilidades y qué tanto has trabajado en ciertas aplicaciones. No importa que sean proyectos pequeños, no importa que sean los mismos proyectos de siempre. Lo que importa es que tú demuestres tu creatividad y tu conocimiento que has adquirido. La parte del currículum también es importante. Si ya has trabajado anteriormente en algunas otras áreas, eso también ayudará un poco a reforzar tus conocimientos generales sobre desarrollo. Y si no tienes el presupuesto o el sitio ideal, como un sitio web donde tú tienes tu enlace, pues puedes utilizar lo que es GitHub. Ahí ya sea que agregues tu currículum el link a tu repositorio de GitHub o ya también hay plataformas gratuitas donde tú puedes subir o crear tu portafolio en línea. Así que empieza a ir haciendo tu portafolio de todas las aplicaciones que vayas haciendo, por muy sencillas que sean, por muy fáciles que parezcan. Créeme que esto también ayudará a los reclutadores a dar una buena impresión de aquellas aplicaciones que has realizado a lo largo de tu experiencia. Y número 5. Celebra tus logros. Es importante que cuando termines alguna aplicación o algún curso, lo publiques en tus redes sociales, se lo cuentes a tus amigos, a tus familiares, que presumas tu trabajo, que te sientas orgulloso de tu aplicación. Por muy sencilla o fácil que parezca, créeme que a lo mejor a tus amigos les va a parecer interesante. Puede que el amigo de un amigo ande en búsqueda de algún desarrollador. Así que no pierdas la oportunidad de presumir tu trabajo. Siéntete orgulloso y celebra tus logros. Por muy pequeños que parezcan, publica en todo momento en tus redes sociales, aquella nueva aplicación que creaste, aquel curso que terminaste, es importante que des a conocer a las demás personas tu trabajo y tu experiencia para que de esta manera puedas llegar a más gente. Así como hacer algo conocido como networking, agregar más personas en redes sociales como LinkedIn, buscar gente que sea del área, a lo mejor contactarte o conectar con más desarrolladores, o por ejemplo utilizar los famosos hashtags. Esto ayudará a llegar a más posibles reclutadores. Así que espero que estos cinco consejos te sirvan y te ayuden a mejorar como desarrollador iOS y que pronto encuentres tu primer empleo. Déjame en los comentarios si conoces algún otro consejo que nos pueda ayudar y los estaré leyendo. Saludos.